abriendo esta digamos interconexión con ustedes en vivo estamos ahora comunicación en vivo con buenas canciones con lluvia esta lluviosa asunción está con lluvias y que mucho cuidado mucho cuidado cuando transitan porque qué sé yo los los baches no se los ve a los baches y entonces una de las cubiertas o ambas delanteras pueden entrar ahí y bueno y ocasionar una suerte de impase al que está conduciendo el vehículo así que mucho cuidado andar con mucho cuidado todo está negado resbaladizo y también en las carpetas asfálticas estuve viendo la esap supuestamente arregla los la el el fluido de agua que emana de debajo de la carpeta asfáltica pero está bien corta el agua que chorrea pero deja todo impregnado a su alrededor nadie tapa nadie tapa nadie cubre el asfalto que fue removido impresionantes como desde ahí tenemos que arreglar todo hacer de vuelta este país desde ahí tenemos unos servicios públicos carísimos y nadie se hace responsable en la debida manera de nosotros que somos los los contribuyentes los afectados los que utilizamos esos servicios y nos cobran como si todo funcionara a las mil maravillas ayer estaba hablando creo que con el arquitecto mayor sobre la falta de iluminación que tiene asunción y eso es trabajo de la ande que no anda porque hoy acá ya les anuncio se va a cortar en esta zona de los laureles el fluido eléctrico porque no sé qué pasó ahí en el sector del tribunal superior de justicia electoral y para arreglar eso van a dejar sin energía a manzanas enteras a muchísima gente así que así que pero está reza el generador de récord electric que puede solucionar estos problemas llamen ya al 517 a ver 517 5000 y van a obtener la respuesta de un generador reza fabricado fabricado acá en nuestro país 517 5000 o 021 517 5000 teniendo un generador generador reza la ande puede cortarnos horas el fluido eléctrico que no nos afecta porque está el generador pero si uno también se pone a pensar con esto de itaipú que ya se pagó todo lo correspondiente a su construcción a esa obra majestuosa de infraestructura durante 50 años nosotros los usuarios de la ande tenemos que seguir pagando exactamente igual o más porque no va a disminuir la tarifa para nosotros para los afectados directamente al sistema eléctrico de la ande porque se hicieron mal todos los cálculos nadie en 34 años pudo pensar en un momento como este y de que tenemos 10 años inclusive menos de energía de de itaipú tampoco nadie pensó en eso solamente recibiendo radivas aquellos directivos maletines etcétera etcétera y el brasil que se aprovechó de los tontos paraguayos nosotros no somos tontos nosotros no somos tontos la ciudadanía los tontos o los que se hacían o se hacen de los tontos durante 34 años desde 1989 llevaron agua a su molino sabiendo de lo que iba a ocurrir después pero nadie se preocupó total yo tengo mi cupo decía uno decía el otro los famosos consejeros hay que se reúnen para para disfrutar de qué sé yo de alguna ambigüe de algún champán de algún encuentro grato y nada más nadie pensó en paraguay aquellos que nos representaban o representan no piensan en paraguay piensan en ellos y así ocurre en todos los estamentos públicos nadie se salva o por lo menos muy pocos se salvan y realmente es lastimoso esto porque el que asuma el 30 de abril y ahora está en juego si el primero será feriado o no porque si no la gente ya va a ser un puente largo y ya no se van a ir a votar supuestamente como el primero es feriado el día de los trabajadores ya van a comenzar desde el viernes a chupar total para que nos vamos a preocupar el país que siga en piloto automático entonces se desespera la gente por la que bueno la gente que está trabajando seriamente para tratar de ser foco de atención de los que van a sufragar el 30 de abril pero si el 1 de mayo es feriado ya nadie va a ir a votar tranquilamente siga la va a seguir ahí la chupipanda desde el viernes viernes sábado domingo lunes y y quién es el presidente van a decir el martes sencilla es la cosa no tenemos conciencia de lo que pasa acá ni las autoridades y menos este gobierno que fue el peor gobierno que se tuvo desde el 89 el peor gobierno desde el 89 fue este que todavía lo tenemos que soportar hasta el 15 de agosto y lo digo yo como ciudadano raso porque ya tengo mis años y pasé por mucho también pero lo que se se siente en este tiempo es terrorífico no tenemos un norte no tenemos una visión clara de las cosas estamos como pisando sobre cáscaras de huevo todo es gelatinoso no hay nada que funcione nada en lo público en lo privado por supuesto que funciona vemos villas enteras nuevas barrios construidos de la mejor forma edificios espectaculares todo lo que hace el sector privado es diez puntos o más inclusive y todo lo que hace lo público o lo poco que hace lo público practicante no hace nada es un sálvese quien pueda como dice el duque de aregua así que no sé cómo va a ser el siguiente presidente qué juego de cintura va a tener que aplicar para 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 llegar a que la caja tenga algo para que él algo pueda demostrar en sus primeros meses de gestión y también otro punto que habría que arreglar como brasil tiene perfectamente ellos hacen en diciembre la cuestión de elección área y el uno de enero ya comienza el nuevo gobierno entonces no hay meses de espera y meses de jarana porque los que se van empiezan a robar todo lo que encuentran antes de retirarse y lo que los que llegan no encuentran nada en las arcas en las cajas y entonces es un comenzar un recomenzar de cero de cero esto es lo que nos pasa a nosotros de acá hay que comenzar y revertir absolutamente todo desde ese pozo o así como deja la esa en la carpeta asfáltica después de solucionar supuestamente el fluido del agua y que que emana constantemente y dentro de una semana van a venir al mismo lugar a hacer lo propio porque nunca se arregla desde el desde los tuétanos nunca se arregla de verdad son parches provisorios eso por ejemplo que no se pongan de acuerdo los servicios públicos y nosotros tenemos que estar pagando para que funcionen los famosos servicios públicos o que funcione una municipalidad funcione es demasiado decir con diez mil personajes que tampoco hacen nada porque hay que sostener a toda esta gente porque regla de tres tenemos que sostener a toda esta gente si no nos sirve esta gente vamos a pagar los sueldos inclusive más a funcionarios públicos probos honestos profesionales hablo de todos los estamentos también los de la policía si la policía hace su trabajo por supuesto merece un sueldo como la gente para que se concentre en su trabajo no que tenga que la policía comprar sus propias balas esto lo otro y le pagan miserablemente o sea todo está trastocado todo está mal hay que hacer que funcione la cosa bien tenemos que pensar y esos diputados que tuvieron tres meses de vacaciones y siguen raboneando no llegan a horario ni en día a sus trabajos después de tres meses de rascarse las que sabemos una vergüenza y nadie dice nada porque el poder legislativo el que manda acá claro si esa constitución del 92 se hizo justamente para que ellos tengan el poder y no así el ejecutivo que aminoró su potencial desde que apareció la carta magna del 92 y ya ni hablar del poder judicial que es otra juerga que hay que reconstruirlo de la a la zeta una vergüenza también el poder judicial es una vergüenza y por supuesto quien va a venir a invertir acá si tenemos 10 años de luz de energía 10 y ya estoy regalando tiempo y la justicia no funciona quien va a venir a invertir a este país la pregunta los únicos que sobresalen son los cooperativistas los menonitas que dan ejemplo de laboriosidad llueve truene ellos trabajan ellos tienen su sistema de energía que no depende de la ande ellos hacen sus caminos asfaltan sus caminos son espectaculares yo quisiera que los menonitas manejen este país y cómo va a cambiar en un año y así ya no voy a tener que decir que dependamos de brasil porque así como están las cosas sigo sosteniendo que brasil es nuestra salvación ser un estado anexo de brasil vamos a tener puentes carreteras escuelas esto lo otro y un mercado de doscientos treinta millones de personas nosotros los paraguayitos viva la patria una vergüenza no hay que votar a la gente indigna el 30 tenemos que aprender a votar y y hacerlo a conciencia y saber por quién votar por alguien o el grupo de gente que pueda realmente reencauzar nuestra historia no por cualquiera ni menos por los colores ni menos por los colores hay que saber y utilizar el cerebro hay que saber por quién votar y que llegue el momento ahí en la en el cuarto oscuro con nuestra conciencia hacer lo que hay que hacer y nada más no veo otra solución o si no tenemos que empezar a aprender a escribir el portugués ya dije que va a ser más fácil que seguir esperando qué sé yo no sé que llegue algún mesías salvador o definitivamente esperar la carroza nos subimos todas todos ahí ya chauchesco por supuesto ya nadie tiene esa vigorosidad y ese altruismo y ese patriotismo que tuvo lópez que hasta el final peleó murió en el campo de batalla por lo menos habiendo seguramente cometido errores dijo yo voy hasta las últimas consecuencias y cumplió eso y ahí lo mataron y ahí se terminó la guerra pero murió haciendo o defendiendo o tratando de defender su posición su postura y su país y si nosotros no tenemos este pensamiento no nos pasa esto por por el cerebelo por acá arriba entonces de qué estamos así si queremos solamente un puesto para robar porque esa es la premisa la gente quiere un puesto no para hacer nada a favor de la ciudadanía sino para robar para llevar agua a su molino todo eso tenemos que erradicar de alguna forma no sé yo ya no voy a ver eso verá pero ustedes más jóvenes o los hijos nuestros o los nietos quizá puedan tener un país distinto si seguimos pretendiendo ser independientes y no que venga una potencia extranjera y que nos dicte las normas de qué hacer y qué no hacer y acá nadie dice agua va agua viene ni para bien ni para mal nuestras autoridades son floreros a las que hay que pagar también al pepe al pepe si sigue así la municipalidad no tiene razón de ser vamos a mejorar lo del ministerio de obras públicas y abrir una dependencia que vele por las necesidades de asunción en este caso y nada más y a las 10 mil personas si no se adecuan que se vayan porque hay que sostener a unos zánganos por qué por qué hay que sostener a zánganos Nenecho hará un nuevo bicicleteo para pagar deudas justamente ahora a dos meses de las generales si ustedes creen que ese dinero va a ir a para pagar deudas ahora mismo de casi 200 mil millones de guaraníes Nenecho Dios mío su nombre ya lo dice todo Nenecho Nenecho y Hacienda liberó nuevo sobresueldo a su plantel a meses de elecciones todo gira en torno a la política o a la politiquería cartera fiscal pagó ayuda escolar ayuda escolar y las escuelas se caen no fueron terminadas y millones de guaraníes y dólares se destinaron para que eso suceda y no pasa nada no hay digamos ¿cómo que se llama? no hay castigo para nadie cartera fiscal pagó ayuda escolar a unos mil ochocientos funcionarios desembolsando alrededor de cinco mil millones de guaraníes decreto reglamentario autoriza acreditación de otras cuatro gratificaciones en el año gratificaciones en el año cinco o cinco esta es la quinta ya uno más cuatro uno más cuatro sí y hay paraguayos que tienen seguramente un plato de comida al día sí tienen un plato de comida al día y estos funcionarios públicos cinco gratificaciones al año amén de su sueldo en vez de ajustarnos el cinto en vez de digamos hacer desaparecer todo lo superfluo y juntar esa plata para los momentos de las vacas flacas etcétera etcétera ahorrar en definitiva el ahorro es fundamental aprendimos eso aprendimos eso desde la escuela hay que ahorrar en el chanchito porque si de repente alguien se enferma en la casa ¿qué pasa? el padre o la madre bueno y si tenemos algo ahí una previsión entonces sacar de nuestros ahorros y paliar la situación pero si ni eso sabemos obrar no intentamos siquiera hacer nada parecido ¿quién nos va a solucionar los problemas? ¿el vecino? Washington ¿y a qué costo? encima al parecer el sistema marangatú está fallando antes de ayer antes de ayer antes de ayer hubo una manifestación de contadores también frente al Ministerio de Hacienda en fin todo es un despiplume un despiplume es un despiplume y y tendrá que ser un mago el que llegue yo no quiero estar en los zapatos de esa persona ¿eh? el 30 de abril no quiero estar en sus zapatos porque no sé cómo va ni qué va a ser ni cómo va a ser ni qué puede llegar a ser ni siquiera si va a tener alguna suerte de respaldo para hacer algo